Ya no le doy más No vuelto a perder la paciencia Necesito embriagarme que sea conciencia Para la sustancia ya tengo experiencia Me estoy acostumbrando a la desobediencia No quiero tus mensajes y solo son respuestas No me arruines el viaje y ya compré las maletas No por gustos de estragédicos de los ochentas Edición de vinilupa que no tiene cuenta Dice que me suelta Y esta vez parece ser en serio Volvemos a caer en esa nota Pienso en contraencuentro imaginario Para compensar el alma rota Te votas si en algún momento te consideré No sé por qué Te votas si en algún momento te consideré Y no me cuente, no quiero saber No quiero saber, no quiero saber nada Si andas con él, prefiero no ver, prefiero no ver Ya me aprendí el viejo cuento Ya me retiré la cara Pensándolo bien, no debería doler tanto Sacarme del alma algo que no merece el llanto Si me sigue doliendo, sé que pronto me levanto Elevando el ánimo, escribiendo hits Mientras tanto, pensándolo bien El recuerdo que tenía de tu persona Ya no me genera melodía Puedes sonar confuso Pensar que algún día te consideré Pero ahora pasaste a ser una tontería Así es, ahora solo eres un verso sin punchline Quería soñarte, pero fue un insomnio all night Lo tuyo solo fue una pantomima Sin pantalones encima Un final de párrafo que no rima Y fui tu follower Uno bien estílico Con estilo, pero también un poco cínico Para no darme cuenta que era lienzo sin acrílico De mi oreja el tinitus, el peor de los líbidos Y no me cuentes, no quiero saber No quiero saber nada Si andas con él, prefiero no ver Prefiero no ver Ya me aprendí que el viejo cuento Ya me retiré la traga Y no me cuentes, no quiero saber No quiero saber nada Si andas con él, prefiero no ver Prefiero no ver Ya me aprendí que el viejo cuento Ya me retiré la traga Ya me aprendí que el viejo cuento Ya me retiré la traga Ya me retiré la traga Ya me prendí que el viejo cuento Ya me retiré la traga 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 Muchas gracias.